A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0 El día de hoy tenemos como invitado a Javier Díaz Crespo Él es quien lidera la AIT, la Asociación de Industriales de Textiles del Ecuador Javier, estamos viviendo algo importante en el país Que es ya una vacunación masiva Hay millones de ecuatorianos que ya estamos vacunados Unos con primera dosis, otros ya con las dos dosis ¿Cómo mirar la reactivación productiva y específicamente el sector de los textiles Que es fundamental para la economía del país Tanto por lo que se produce, cuanto por las plazas de empleo que genera? Hola Claudia, qué gusto y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando La verdad que el tema de la vacunación era fundamental Que empiece a caminar y que empiece la gente a recibir sus dosis Porque definitivamente para reactivarse en la situación que estamos Para reactivarse era fundamental o es fundamental Que la gente tenga seguridad, que la gente tenga tranquilidad De poder salir, de poder moverse, de poder ir a trabajar De poder ir a un centro comercial, de poder ir a consumir Entonces, desde ese punto de vista Creo que hemos logrado ya en el país Tener una muy buena dinámica de vacunación El gobierno ha conseguido las dosis que se necesitan Seguirá por supuesto consiguiendo más El sector privado se ha unido como un ente que va a ayudar O que está ayudando a toda la parte logística Para que hayan centros de vacunación En nuestro caso concreto de la IT Hemos logrado vacunar en lo que va de los últimos días A más de seis mil, siete mil personas En tres centros de vacunación en distintos puntos del país Y seguiremos así hasta superar las diez mil personas Que nos hemos puesto como una de las metas Y bueno, eso nos ayudará, nos ayudará Pero hay muchas cosas más que se necesitan Para que esa reactivación llegue a una industria Como la textil y confección Que perdió tanto durante estos 16 meses de pandemia Hemos perdido casi 40% de nuestras ventas del año pasado Se ha perdido casi 30% del empleo Se ha perdido casi 10% del volumen de producción Es decir, un golpe muy duro Para una industria tan grande como la textil y confección Usted habla de cifras muy duras 40% menos de ventas 30% de reducción de plazas de trabajo ¿Hacia dónde ir? Hablamos muchísimo de la reactivación productiva ¿Cómo están planificando? ¿Cómo están haciendo las empresas del sector textil? Para proyectarse en lo que nos queda del 2021 Pero a futuro ya luego de que las cosas vuelvan a su flujo normal Por decirlo así Hay cosas que se quedarán Como las conexiones a través de las redes O los diálogos y conferencias virtuales Pero lo importante es que las personas consuman y produzcan ¿Cómo lograr esto? Nosotros éramos conscientes que la reactivación de nuestra industria Iba a tomar más tiempo que otras Somos claramente conscientes que hay un consumo reducido de ropa Todavía a nivel mundial Frente a lo que normalmente se hace ¿Verdad? O lo que normalmente se vende Entonces, al ser conscientes de eso Teníamos claro que el 2021 Todavía iba a ser un año de mucha complejidad Y lo estamos viendo A pesar de que hemos recuperado nuestras ventas Frente al año pasado Pero si nos comparamos con un año relativamente normal Como fue el 2019 Todavía estamos bastante por debajo De lo que se logró en ese momento Entonces, nosotros sabemos que hay cosas de corto plazo La vacunación, por supuesto, que es una de las más importantes Y después va a haber temas de mediano y largo plazo Que se van a necesitar implementar en el Ecuador Para que se reactive No solo la industria textil y confección Sino que se reactive en general La economía ecuatoriana Que tan golpeada quedó No solo por la pandemia Sino que ya la veníamos arrastrando Desde hace muchos años Esta problemática económica Entonces, ahí se va a necesitar Que el país, al menos en materia productiva Para que se logre generar empleo Que es lo más importante Se va a requerir una buena agenda de competitividad Que incluye varias cosas Una de ellas también ya se aprobó hace pocos días Por parte del gobierno Que es la reducción de aranceles Para materias primas Para insumos Para maquinaria Para ciertos repuestos Que utiliza la industria de la manufactura Especialmente Lo cual es muy positivo Se venía esperando casi cuatro años Por esa decisión Y este gobierno en 45 días La tomó Y eso es algo que al menos Genera confianza Motiva A que las empresas Sientan un poquito más De oxígeno Para salir de la crisis Y empezar Como digo A pensar ya más En el 2022 Y donde ya se pueda generar Muchas más plazas de empleo Pero definitivamente Estimada Claudia Y a todos Definitivamente Para lograr esa reactivación Hay que ir Implementando distintas cosas Para que haya condiciones Decisiones adecuadas En lo macroeconómico Y en lo microeconómico También Usted habla de una agenda Uno competitividad Que ustedes están de acuerdo Con la reducción de aranceles Que se presentó Hace muy pocos días Efectivamente 45 días Luego de haberse Instalado el nuevo gobierno Tomó una decisión Que estaba pendiente Por meses y años atrás ¿Qué otros temas Se deben avanzar? ¿Qué ocurre con el tema laboral? Se habla de nueva legislación laboral No un cambio al código Sino generar nuevas normativas Para facilitar trabajo por horas Las nuevas tendencias Como el teletrabajo Que se hablaba antes de la pandemia Pero que por la pandemia Se impuso No es que hubo mucha opción Se impuso Y va a continuar ¿Cómo lograr ir cumpliendo Con esos puntos de la agenda? Para reactivación productiva También uno puede hablar Acceso a capitales Que ocurre con los intereses bancarios Ha habido algunas críticas Sobre las últimas decisiones ¿Cómo mirar y tener confianza En lo que pueda pasar Y decisiones de acceso A capitales O a fondos Y al mismo tiempo Garantizar confianza En la inversión en Ecuador? Sí, vale la pena Aclarar o mencionar Que la agenda de competitividad De la que estamos hablando Es la que ataca Los problemas estructurales Del país Porque obviamente También después Existen agendas específicas De los sectores Y de las empresas Que atacan A los problemas estructurales De esos sectores O de esas empresas Pero en lo que respecta A la estructura país El tema laboral Es indispensable Modificarlo Para que podamos tener Una alternativa De reactivación Mucho más acelerada Se necesita realmente Un esquema Que apunte A generar empleo Para esos casi 6 millones de ecuatorianos Que hoy por hoy No tienen empleo pleno Y que están Dentro de la población Económicamente activa Y que lastimosamente Llevan varios meses Hasta varios años Sin lograr conseguir Una plaza de empleo Formal Legal En las actividades Ya sea industriales Comerciales De servicios Y otras que hay En el país Entonces Se necesita Armar un esquema Dinámico En materia laboral Que sobre todo Reitero De opción A ese grupo Tan grande Y tan afectado Que es el grupo De desempleados O de subempleados En el Ecuador Después Hay temas de logística Temas de financiamiento Temas de tramitología Temas de compra pública El tema El tema de la formación Profesional El asunto Vinculado a todo Lo que es comercio Ilícito Es decir Hay varias aristas De estructura competitiva Del país Que se deben Que se deben Ir cambiando Algunas tomarán Más tiempo que otras Por supuesto que sí Pero hay varias Que pueden ser Inmediatas Por ejemplo El caso concreto Del comercio ilícito Combatir el comercio ilícito Es una Es una decisión Que puede empezar A funcionar Desde mañana O desde hoy Si es que se la toma Y ahí estamos Un poco a la espera De que el gobierno Lo haga Pero hay otras cosas Que tomarán más tiempo La reforma La reforma En materia En materia Laboral Toma Toma su tiempo Hasta que esté Hasta que esté Aprobado por la asamblea En los temas De tramitología Siempre toman También Algunos meses En irse En irse corrigiendo Esas trabas Que existen En el sector público Es decir Sabemos que va a haber Temas de mucha más paciencia Pero Lo importante es empezar Lo importante es tener Una buena línea Un buen norte Para llegar al objetivo Entonces Yo creo que es un momento En el cual Toda la sociedad ecuatoriana Toda Desde el que no tiene trabajo El que sí lo tiene El empresario El emprendedor La academia La prensa Toda la parte pública Etcétera Nos tenemos que unir Para poder lograr Ese gran objetivo De sacar al país adelante Con más plazas de empleo Y por supuesto También ¿Por qué no? Apostar a la exportación En sectores como el nuestro Que es algo Que es como una cuenta pendiente Y que estoy seguro Que lo podemos lograr Usted es muy claro Al decir Hay que luchar Contra el comercio ilícito Su sector es uno De los más afectados Por tema de comercio ilícito Contrabando de De prendas de vestir De textiles Y de una serie de insumos Hay cosas Que se escapan De la comprensión Porque si las fronteras Están cerradas En teoría Todavía por la pandemia ¿Cómo se mantiene El comercio ilícito? ¿Qué recomendaciones Se puede dar A los organismos de control Para que logren Aunque sea reiterativo Decirlo Controlar más Y evitar Una competencia desleal Por comercio ilícito Que es muy grave Lo vemos en todas Las ciudades del país Lo vemos En todas las calles Del país Es lamentable Incluso cuando uno va A la plataforma gubernamental Del área financiera Donde el propio SRI Le venden artículos De contrabando ¿Cómo hacerlo? Sí Lastimosamente Como lo venimos diciendo Desde hace ya Algunos meses Nosotros hemos vivido Siempre con una pandemia Permanente En el sector productivo Que es el comercio ilícito Es decir Hemos estado Sometidos A competir Con gente Que no cumple Con las reglas Que sí cumplimos Las industrias Y los comercios formales Y lastimosamente Es una pandemia Que no ha tenido Una vacuna Porque no ha habido Un gobierno Que lo haya querido Atacar frontalmente Y eso esperamos Que el actual gobierno Lo haga Entonces La respuesta Es sencilla Esto es un tema De política de estado Por lo tanto Nos tenemos que unir Todos a combatir El comercio ilícito Y esto es Consumidores Productores Comerciantes Autoridades de control Presidente de la república La cabeza Gremios obviamente Empresariales Los que nos tenemos Que juntar Y los medios De comunicación Nos tienen que ayudar Porque hay que hacer Denuncias Esto se tiene que Judicializar Hay que meter presa A la gente Que está haciendo Comercio ilícito Y que se entienda Que el comercio ilícito No solo es el contrabando Que entra por las fronteras O que entra por las costas Sino también es El contrabando técnico Que se pasa por aduana Engañando A los controles O es la falsificación De productos Y la piratería O es Por ejemplo Producir Sin cumplir Las normas laborales Sin cumplir Las normas ambientales Vender sin factura Todo eso es comercio Ilícito Es decir Hay muchas prácticas Que lastimosamente Se han convertido En prácticas normales Socialmente aceptadas Y eso es lo que Tenemos que cambiar Tenemos por delante Un gran reto Que insisto Es generar empleo Y empleo Del bueno Pero si la ilegalidad Se pone por encima De los negocios Legales O de los negocios Formales Estaremos muy lejos De conseguir ese objetivo Usted es muy claro Al hablar de la lucha Con el comercio ilícito Que debe ser De todos Los ecuatorianos Hombres y mujeres Luchar contra ello No comprar cosas Sin factura Y buscar diferentes opciones Pero si vemos Hasta en las redes sociales Se venden espacios En maleta Para tener un contrabando Entre comillas Pequeño Pero se venden Espacios en maletas Dicen Si quiere cosas De Estados Unidos El kilo vale tanto El producto vale tanto Recargo en tanto Pero al final Caemos nuevamente En un contrabando Que están haciendo A través de redes sociales Y no existe Ninguna Reparo en ello Entonces Hay una serie De elementos Pero al mismo tiempo Vemos El interés del gobierno De firmar acuerdos Comerciales De más largo plazo Cómo empujar a ellos Cómo apoyar Porque los acuerdos Comerciales A largo plazo Permiten No solamente Traer Insumos De manera Mucho más Simple Y a menor costo Para los ecuatorianos Como materias primas Sino Exportar Ya una serie De elementos Cómo apoyar Los acuerdos Comerciales Definitivamente Hay un gran reto Para el Ecuador Entero Que es La integración Con el mundo La hemos ido Haciendo A paso lento Primero fue La comunidad Andina Después nos acercamos Un poco Al Mercosur Hemos ido ahí Abriendo ciertos mercados En Centroamérica Luego llegó El gran acuerdo Comercial Con la Unión Europea Y ahora tenemos En agenda Temas como Alianza del Pacífico Estados Unidos Ojalá Canadá Y algunos países También del Asia Que se han mencionado Como parte de los que El Ecuador Pretende Con los cuales Pretende negociar Acuerdos comerciales Entonces Yo creo que es importante Entender que Si no nos abrimos Al mundo Vamos a tener Mucha más Dificultad De reactivarnos Sí Pero también Tenemos que entender Que hay que pensar En el consumidor Por un lado Pero también En el empleo Y entonces Ahí es donde Entra esta agenda De negociaciones Comerciales Que debe ser tratada Según con quién Se va a negociar No es lo mismo Sentarse en una mesa Con Estados Unidos Donde por supuesto Que hay sensibilidades Pero hay muchas Más oportunidades Que sentarse Con un China Donde pueda haber Una que otra Oportunidad Para ciertos sectores Pero unas enormes Sensibilidades Para el resto Entonces Hay que coger Cada negociación Con sus Distintas Características O condiciones Hay que cogerlas Con mucha inteligencia Negociar con México Está en este momento En proceso Es una negociación Sensible Es una negociación Compleja Es una negociación Con un país Que tiene una economía Muchísimo más grande Que la ecuatoriana Y que tiene Por supuesto Unas actividades Productivas De todo tipo Mucho más grandes Que las nuestras Entonces Hay grandes oportunidades Pero también Hay amenazas Y ahí es donde viene La habilidad De todos Pero sobre todo De los negociadores Oficiales Que son obviamente Del gobierno nacional La habilidad De lograr Que se consoliden Las oportunidades Y minimizar Al máximo Las sensibilidades Todos sabemos Que siempre En estos procesos Va a haber Estos sectores O actividades Que tienen menos Oportunidades Y más amenazas Pero Lo importante Es intentar Llegar a un balance En donde el país Entero gana Ahí viene La parte importante De estas agendas De negociación comercial Estimada Claudia De determinar Ese balance Para lograr Acuerdos Que sean muy buenos En lo comercial Muy buenos Para generar empleo Pero también Muy buenos Para atraer inversión Para atraer cooperación Y para generar Un marco jurídico De bastante certeza A largo plazo Para invertir Y para exportar Usted habla De marcos jurídicos Claros Y que generen Seguridad jurídica Que es muy importante Es muy importante También el paso De volver a reconocer A las cortes O los arbitrajes Internacionales Que se ha dado En estos días De la gestión Del gobierno Pero la pregunta Que siempre nos hacemos Javier Es el tema De la competitividad Y el tema De la situación Económica De los ecuatorianos ¿Cómo lograr Que los productos Ecuatorianos Sean competitivos En precios No hablemos de calidad En precios Con los que se vienen De otros países Si uno piensa En el área textil A veces es mucho Menos costoso Comprar algo Que viene de fuera Entre comillas Además de contrabando Que los productos Producidos acá ¿Cómo lograr Esa competitividad Cuando es un país Que ha sido golpeado Que hay desempleo Usted menciona Seis millones de desempleados Por lo tanto Muchas veces Por más que uno Quiera apoyar A la producción ecuatoriana Descubre que Si quiero comprar zapatos O quiero comprar ropa Es más barato Lo del comercio ilícito ¿Cómo ir rompiendo Esos temas? Sí Es verdad Que lastimosamente En el Ecuador Hemos dejado Por muchísimos años Hemos dejado Sin ningún avance Lo que es Atacar Esa competitividad De la estructura Nacional Que hablábamos Hace unos minutos Entonces Claro Hoy por hoy Nos encontramos Con que hay una tendencia De acercarnos A nuevos países Pero como no tenemos Esa estructura competitiva Sentimos Cierto temor Como país De entrar A estos procesos Porque puede Desgastarnos En algunas actividades Pero Lo que tenemos Que entender Es que si perdemos La oportunidad Luego no va a llegar Luego no va a llegar Y va a ser peor El efecto Entonces tenemos que trabajar Paralelamente Las dos cosas Y definitivamente Cuando uno puede Entrar a una Cuando uno tiene Unas condiciones De producción Que te permiten Mejorar tus costos Que te permiten Ofrecer mejores precios Evidentemente Que vas a lograr Competir Pero también Tenemos que entender Estimada Claudia Que la competencia O la competitividad No solamente Está atada a precio Es obvio Que el precio Es uno de los atributos Más importantes De las negociaciones Que se hacen Con un cliente Sea un cliente Mayorista Minorista O el propio Consumidor final Pero Más allá del precio Hay otros atributos Que el Ecuador Tiene que empezar A explotarlos más Para entrar a los mercados A pesar de que Podamos ser un poco Más costosos Ahora Aprovechando La pregunta Claudia Y tú mencionabas Que es muy difícil Competir Contra Contra productos Que vienen A menores precios De afuera Efectivamente Es difícil Sobre todo Cuando son de contrabando Que son los que Lastimosamente Inundan nuestras calles Entonces Ahí ya no es un problema De si soy un buen fabricante O si mis costos son O no son altos Es un problema Que ya estoy compitiendo Contra alguien Que hace algo Totalmente Fuera de la ley Que no paga impuestos Que no contrata personas O sea Tienes Todas las Exactamente Y ahí si no hay manera O sea Hagamos lo que hagamos No hay manera De lograr competir Eso ya no es un problema De que Ay que es que Los aranceles Son muy altos Entonces eso Incentiva el contrabando No Todo eso Todo eso igual Mientras haya actividad ilícita Aunque le quites los impuestos Vas a seguir teniendo Entonces volvemos El eje es pelear Contra el comercio ilícito Y el comercio ilegal Ese es un eje fundamental Tenemos que formalizar La economía ecuatoriana Y cuando digo formalizar Me refiero al comercio Y también a la producción En Ecuador Lastimosamente Nos hemos acostumbrado A crear Artilugios Para diferenciar A unos de otros Uno de ellos Clásico es Este tema Por ejemplo los artesanos Que tienen unas ventajas Que distorsionan el mercado Y hay gente Que ya no tiene Ni siquiera características De artesano Pero sigue conservando Su calidad O su calificación Como tal Y entonces tiene Tiene mejoras En temas tributarios En temas laborales En temas de importaciones Eso Esas cosas Esas distorsiones Terminan dañando El marco competitivo Del país Entonces hay que cambiar Las cosas de fondo Hay que cambiar Las cosas de raíz Para lograr ser competitivos Para lograr entrar al mundo Y para lograr competir También en el mercado interno Como yo decía Hace un momento Claudia Para nosotros Por ejemplo El caso de compra pública Es algo indispensable Que funcione bien Hay que limpiar La compra pública Hay que hacerla transparente Y hay que hacerla Para los productores ecuatorianos Donde haya buena producción Es nuestro caso Nosotros somos proveedores Del Estado Del sector público Y lastimosamente En muchos casos Se utilizan productos importados Cuando se podrían comprar localmente Con mejor calidad Y mejores condiciones de precio Incluso Entonces Hay que también Analizar Todas estas aristas De forma integral Y es lo que estamos haciendo Con el Ministerio de la Producción Y con los distintos entidades Como el CERCO O CENAE Para que podamos tener realmente Un país Mucho más Competitivo Pero también Mucho más formal Más formal Y más seguro Una serie de elementos Queremos agradecer A Javier Díaz Crespo Recordamos que Él es el director ejecutivo De la Asociación de Industriales De Textiles del Ecuador Habla de la problemática Del sector La importancia De la competitividad Y la importancia De ir regulando Y luchando Contra el comercio ilícito Él dice No es posible Que en el país Siga sucediendo Lo que ha sucedido En varios años Y esto Perjudica A la producción local Perjudica Al trabajo ecuatoriano Porque si no existe Claridad Seguridad Y también Una lucha permanente Con el comercio ilícito No se generan Más plazas de trabajo Así que todo apunta A esto A buscar más competitividad Mayor seguridad Más trabajo Y que todos Queramos con más fuerza Y consumamos Nuestros productos Que son de altísima calidad Nuevamente gracias A Javier Díaz Y a ustedes Que nos han acompañado Una semana más Aquí en Bredo 2.0 Nos vemos En una semana más Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa De variedades Sobre el acontecer Ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 Subtitulado Subtitulado